Saludos Wargamos and Playeros y bienvenidos a Miniature Wars, hoy Benko y aquí volvemos con otro de los tutoriales sobre la banda de Shadowspire de los orcos, los Iron Skull Boys. En este caso vamos a meternos con lo que nos queda de la armadura, que serían esas partes que quedan bien con el metalizado gris clásico de toda la vida. Y ya pues aprovechamos y pintamos lo que sería el hacha, que también es totalmente metálica, y esos pequeños detalles como pueden ser de las argollas. Vamos a tratar, como son diferentes partes metálicas, tenemos el hacha, luego tenemos armadura de cota de malla por aquí, tenemos una pequeña armadura de escamas por este lado. Entonces vamos a intentar darle un toque diferente, va a ser el mismo metalizado, pero con unos toques de color un poquito variados y unas pocas luces diferentes para destacar cada parte concreto. Para que así se sepa que son piezas diferentes y no es un todo, básicamente. Como veis el armadillo ya está terminado, brilla mucho porque ya os he dicho tiene una intensidad muy fuerte, pero bueno, solo nos queda darle los detalles de desgaste y demás. Todo eso, todo ese envejecimiento de la miniatura lo vamos a ver en un único tutorial, cuando ya esté completamente, bueno, casi terminada porque el punto final será ese envejecimiento. Pero ahora vamos a meternos con el metal. Lo que vamos a hacer es primero crear una base que va a ser de Led Bleacher con Addon Black, estas dos pinturas de Citadel al 50% cada una. Una mezcla 50-50. Eso nos va a ayudar ya desde el principio a crear una base más oscura, que nos va a ayudar mucho a luego jugar con los raspados y la tinta para crear ese aspecto de metal. Y aparte, como es una mezcla de dos bases, con una capa muy fina ya directamente vamos a cubrir. No vamos a necesitar darle mil capas, ¿vale? Es lo bueno que tiene esta mezcla. Así que vamos a ello, ya la tengo aquí en la paleta húmeda. Esta mezcla, lo que vamos a hacer es aplicarla a todas las partes metalizadas por igual, ¿vale? De momento, todas las partes metalizadas, sea la cota de escamas, sea la cota de malla, sea las arandelas de metal que sujetan las diferentes piezas de cuero. Todo eso, ahora mismo, la misma base. Luego ya, según le vayamos dando la luz y otros efectos, pues lo vamos a ir cambiando un poquito. Así que nada, vamos completando de metalizado esto. Y ahora volvemos con el siguiente paso. Una vez hemos terminado de aplicar toda la pintura a las zonas que queremos metalizadas de la miniatura, lo que vamos a hacer ahora es darle a todo un lado con la shade Null Oil, ¿vale? A todas las partes de la miniatura por igual. Una capa fina, ¿vale? No nos pasemos, tampoco tenemos que ser muy exagerados. Recordar, mover bien el bote de la pintura, ¿vale? El bote de la tinta para que el pigmento se funda bien con el diluyente y no encontrarnos con efectos raros o no deseados. A partir de ahora os recomiendo mucho que uséis pinceles pequeños, ¿vale? Que no sean exagerados, más que nada, para que tengáis un poco más de precisión. Y no manchar el amarillo, ¿vale? Cuando estéis pintando otra parte de la miniatura o aplicando una tinta. Porque si mancháis el amarillo vais a tener un problemón, ya que recuperar el color original que hemos dado a la armadura va a ser muy difícil y aparte pues tendríamos que añadir capas extras que van a dejar peor el aspecto de la miniatura. Ya no digamos, pues eso, mantener de nuevo, recuperar el color que tenía de amarillo esa pieza, ¿vale? Así que con mucho cuidado, sobre todo con las tintas, ¿vale? No os paséis, solo moverle un poquito y no tomar mucha tinta. Pues vamos aplicando con cuidadito de no pasarnos, con su haida, una sola capa, ¿vale? No vamos a necesitar más capas de tinta, ¿vale? Una pequeña capita, la extendemos bien y lo vamos aplicando. Y ya tenemos seca la tinta, ¿vale? Ahora lo que vamos a empezar es con las luces. Lo primero que vamos a hacer es aplicar una pequeña luz con LED bleacher puro, ¿vale? Aquí la tenemos. En este caso solo se lo vamos a dar a lo que sería el arma, ¿vale? El hacha y lo que es la cota de escamas, ¿vale? A la cota de malla no le vamos a dar LED bleacher ni al resto de partes metálicas como pueden ser arandelas, sujeciones y demás. Podéis usar perfectamente un pincel de este tipo, ¿vale? De un tipo 0102, pero en este caso yo lo que voy a usar es un pincel de punta plana, ¿vale? En este caso es el tamilla número 0, ¿vale? Esto lo que me va a ayudar es a crear un raspado uniforme hacia un lado y así que lo que vamos a pillar es la pintura directamente de la paleta. Ahora no es pincel seco, no... la idea es que esté diluida la pintura y vamos a reforzar dando pequeñas pasadas muy muy suaves, ¿vale? En una única dirección para empezar a darle un poco de luz. Vamos a darle solo de bleacher principalmente para que estas partes metálicas tengan más tonos de metalizado que las otras, que sería la cota de malla que le vamos a dar directamente con Iron Breaker, ¿vale? No vamos a pasar por el bleacher. Esto es así porque de esta manera logramos que la cota de malla parezca más vieja, más subgastada y usada que lo que sería el arma, ¿vale? La idea es que el arma y la cota de escama que está más hacia arriba tengan una apariencia más lustrada y la cota de malla no. Así que con mucho cuidado de no tocar el amarillo o el resto de miniatur que tengamos pintado vamos a darles las pasaditas suaves, ¿vale? Hasta lograr más o menos un aspecto como el que veis aquí y volvemos enseguida. Bueno, ahora en este paso, una vez que hemos aplicado la cota de malla, ¿vale? Bueno, ahora en este paso, una vez que hemos aplicado el bleacher al resto de partes metálicas, le vamos a dar con Iron Breaker Armor. Exactamente hacemos lo mismo, ¿vale? Tomamos la pintura directamente desde la paleta húmeda o desde donde la trabajemos, que esté dulida, ¿vale? Bien agitado para que el pigmento se haya unido bien al diluyente y vamos con pasadas extremadamente suaves, ¿vale? La idea es sacar el contraste de las diferentes argollitas que forman la cota de malla sin manchar lo que tenemos ya oscurecido por la tinta, ¿vale? Tratando de no cubrir completamente. De esta manera, en un momento, vamos a sacar el tono de luz al metalizado de la cota de malla, ¿vale? Luego vamos a reforzar diferentes partes, depende de la altura a la que estén, para jugar un poquito así con el resaltado de luces. ¡Suscríbete al canal! Una vez que hemos terminado de pintar todas las zonas metalizadas, lo vamos a aplicar ahora, es una leve capa de la tinta, la Shade, ¿vale? Agrader Shade, vamos a aplicarla al igual que hemos hecho con el metalizado, con cuidado, para no salirnos principalmente, y lo vamos a aplicar a todas las zonas metalizadas, ¿vale? A todas por igual, las mismas capas, entonces vamos aplicándolo con mucho cuidado de no irnos a donde no debemos, y vamos extendiendo la tinta. Cuando haya secado, vamos a aplicar una segunda capa, pero esta segunda capa solo la vamos a aplicar a las piezas de cota de escama que tenemos aquí abajo y a este otro lado de la miniatura, ¿vale? Al resto de la miniatura, solo una capa de la tinta Agrader Shade. Bien, ya tenemos la capa de Agrader Shade, como veis, seca. Le he dado, eso sí, una segunda capa a lo que serían las cotas de escamas que, como veis, ha quedado con un tono más marrón en las piezas que con el resto de la armadura. Ahora lo que vamos a hacer, con cuidado, es tomar de nuevo Iron Breaker y el pincel que hayamos querido usar, incluso podemos usar un pincel normal e ir anilla a anilla, pero bueno, como esto es así rapidito, tampoco nos vamos a exceder. Así que tomamos ahora Iron Breaker y vamos a observar bien la forma de la armadura, ¿vale? Y vamos a aplicar principalmente o solamente en esas zonas que vemos que están más resaltadas, que están más hacia afuera, ¿vale? Dejando sin tocar el resto de la pieza. Con esto lo que vamos a lograr es un pequeño efecto de volumen, ¿vale? En la miniatura. O sea, si ya vamos a reforzar ese volumen que tiene el esculpido La Mini pues con las diferentes capas de luz. Así nosotros agregamos un volumen extra a lo que sería la miniatura aplicando solo metalizado, esta vez en las zonas que vemos más expuestas o más levantadas. Si, por ejemplo, es una miniatura muy plana pues sencillamente podemos jugar con esta técnica de volumen con oscuros y claros para engañar a la vista y parecer que algo tiene volumen de manera esculpida cuando lo es así. Bien, pues con esto, ¿veis? Un poquito aquí y allá. Y tenemos listo el volumen en diferentes partes. Ahora, con cuidado y pasadas muy suaves vamos a aplicar el Iron Breaker en lo que sería el arma, ¿vale? Pasadas muy leves. Como veis el arma ha quedado bastante oscura, bastante marrón. Así que ahora lo que vamos a hacer es unas pasadas muy muy suaves para rescatar un poquito de ese brillo del arma pero sin pasarnos por que el arma parezca muy usada, o sea, muy desgastada. Entonces con unas pasadas muy leves vamos a ir reforzando esas zonas que tienen más desgastes como suelen ser los bordes, la parte afilada del arma, ¿vale? Obviando la zona que está, por ejemplo, esta cara del hacha, ¿vale? Apenas sufre contacto, salvo con que otro raspón como tenemos aquí. Entonces simplemente damos unas pasaditas y reforzamos el raspón. Y de esta manera lo que hacemos es que el metal parezca que la suciedad se le ha ido acumulando y solo aquellas zonas que tienen más contacto, que te reciben golpes y tal pues son las que terminan lustradas porque no se puede acentrar la mierda. El metal se va gastando por esa zona por lo tanto se va retirando. Esto lo vamos a aplicar en el resto de metalizados. Una vez que hemos aplicado esta capa de luz del Iron Breaker, ¿vale? Decir que la parte esta de la cota de escamas le damos un poquito de Iron Breaker en los bordes nada más, ¿vale? Para que se mantenga ese tono oscuro en el resto de la pieza de placa. Ahora lo que vamos a intentar distinguir el arma del resto de la armadura para que no tenga todo el mismo color. Entonces vamos a hacer una cosa muy sencilla y vamos a coger otra tinta de un color. En este caso yo voy a usar una tinta verde, ¿vale? Voy a usar Anazonian Camo Shade pero vosotros podéis usar otra tinta de cualquier otro color. Para este tipo de armadura verde y tal una tinta azul o una tinta verde puede quedar bien. Quizás una roja no quedaría tan bien pero bueno, la cuestión es que sea una shade, ¿vale? Podéis usar, por ejemplo, Drakkenhof Night Shade en mi caso Anazonian Camo Shade. Esto lo que va a hacer es dejar una pequeña pátina verdosa, ¿vale? De color al arma. Con esto lo que logramos es destacar visualmente el arma del resto de la armadura sin que este efecto se coma el resto de la armadura. Entonces cuando nosotros veamos la miniatura vamos a ver toda la miniatura en sí. No nos vamos a centrar solo en ese punto de miniatura y vamos a ver entonces sencillamente tomamos un poco de la tinta una capa leve, ¿vale? No nos pasemos una capa nada más y esto va a añadir un tono diferente al arma. Podríais usar una glaze, ¿vale? La glaze nos dejaría un tono más luminoso. Eso puede venir bien si queréis crear quizás un arma con un aspecto de aura mágica, ¿vale? De manera rápida. Entonces en vez de usar una shade usáis una glaze, ¿vale? Puede ser perfectamente White Watcher Green y tintas de ese estilo. Pues con eso lograremos que el objeto que estamos pintando, metalizado luego al darle un poco de luz tenga de fondo un color completamente diferente pero más luminoso. Así que nada, damos una capita sin pasarnos y esto va a dejarnos el arma con un aspecto muy diferente. Bien, pues vamos con la parte final de los metalizados en la miniatura de este orco. En este caso lo que vamos a coger... En este caso lo que vamos a hacer es tomar el Runefang Steel y mezclarlo con Iron Breaker Armor a partes iguales, ¿vale? Y con mucho cuidado vamos a hacer pasadas por las zonas que queramos que tengan el toque de luz más fuerte y por las zonas, por ejemplo, en lo que sería el hacha pues estas son las partes en las que, si nos fijamos es donde sufren más daño. Así que vamos a pillar la pintura diluida y con cuidado, ¿vale? Pasada muy suave y con mucho cuidadito pues vamos a ir dándole caña a esos bordes y esas zonas que queramos que estén más iluminadas. Esto va a añadir un tono de luz fuerte pero moderado. Si quisiéramos un luz... Si quisiéramos un tono de luz extremo, ¿vale? Tendríamos que hacerlo directamente con Runefang Steel puro. Pero como no quiero pasarme con el tono lo que vamos a hacer es darlo mezclado con Iron Breaker para bajar la intensidad y que no se nos vaya mucho porque como hemos metido mucho envejecimiento y suciedad a la armadura si lo ponemos demasiado fuerte el contraste no va a quedar bien. Al igual que hemos hecho antes buscamos las zonas más elevadas, más expuestas a la luz para crear ese contraste, para crear ese falso volumen y ahora con con el arma pues sencillamente dejamos pasar el pincel por encima con cuidado buscando los bordes buscando la forma del arma de esos toques de daño que pueda tener y sencillamente pues es cuestión de ir aplicando. Y con estos pequeños pasos pues tenemos ya terminado todo lo que serían los metalizados de nuestro orco ya para lo siguiente lo que vamos a ver es a meternos con los cueros nos queda todavía la piel del orco y por último como toque final al tutorial pues darle todo ese desgastado extra que le vamos a dar a la miniatura. Espero que os haya gustado este nuevo mini tutorial sobre los Arian School Boys ahí va la miniatura poco a poco vamos a ir completándola muchas gracias por verme ya sabéis suscribiros si no lo estáis os invito a ello para no perderos ninguno de mis vídeos y también podéis seguirme pues a través de las redes sociales como Twitter Instagram Facebook y además recordad que tengo un grupo en Discord donde podéis encontrarme no solo para jugar videojuegos sino para preguntarme cualquier duda que tengáis sobre el hobby y por supuesto ahí tenemos también una buena comunidad que os va a ayudar en todo lo que necesitéis muchas gracias por verme y nos vemos en el próximo vídeo. ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!